Sigo esperando que la vuelta se me dé Y si me caigo pues me levanto otra vez Tengo dos putas y las dos quieren a la vez Ahora todos los días cuando me levanto No pierdo la fe Sigo siendo el mismo en el mismo joseo Un fuletazo cabrón yo no voceo Por debajo del agua la amiga la buceo Sin cojones ese culo es un trofeo Dime que tú quieres más Que yo te lo voy a costear Sus ojos brillan por la noche como un ojo de mal Ella y las amigas en tu silla puse a vacilar Dinero hacemos con lo que no entra semanal Dime que tú quieres más Que yo te lo voy a costear Sus ojos brillan por la noche como un ojo de mal Ella y las amigas en tu silla puse a vacilar Dinero hacemos con lo que no entra semanal Abro los ojos amaneció ni buenos días me testió No sé si me bloqueo las redes sociales ese ROI Todo empezó por un twist y la había la convencido El cantante y ella con una beauty tiene lo de ella le gusta roncar Fendi o Gucci tiene pa' gastar Ella fuma y sale a vacilar Es otra noche de esas que la mente quiere despejar Sigo siendo el mismo en el mismo joseo Un fuletazo cabrón yo no boseo Por debajo del agua la amiga la buceo Sin cojones ese culo es un trofeo Es real baby Dime que tú quieres más Que yo te lo voy a costear Sus ojos brillan por la noche como un ojo de mal Ella y las amigas en tu silla puse a vacilar Dinero hacemos con lo que no entra semanal Dime que tú quieres más Que yo te lo voy a costear Sus ojos brillan por la noche como un ojo de mal Ella y las amigas en el tuxi las puse a vacilar Dinero hacemos con lo que no entra semanal Salimos a fumar y termina en el putero Ellas se pegan desde que no había dinero El combativo con las cortas peina entero Dile a tu novio que no sea tan embustero Que yo te pongo a mamar de camino en el pasajero Que yo no te amo es real Pero ese culo lo quiero porque lo sabe mover Le dije que vamos a hacer Y rápido se puso en cuatro en la mesa del hotel Y yo la quiero romper hasta el amanecer Baby yo te quiero pa' mi deja el pendejo aquel Si tu no eres una diabla mami pues dejate ver Tengo los ojos encima por este cartier Y yo la quiero romper hasta el amanecer Baby yo te quiero pa' mi deja el pendejo aquel Si tu no eres una diabla mami pues dejate ver Yo tengo los ojos encima por este cartier Dime que tú quieres ma' que yo te lo guardo El real baby Dime, dime West La esquina de los visionarios me unijo ma' mai Mira dime Droni Dime que tú quieres ma' que yo te lo guardo Trabaja en ma' y ma' y menos Dime que tú quieres ma' que yo te lo guardo Dime que tú quieres ma' que yo te lo guardo Dime que tú quieres ma' que yo te lo guardo